Banderola roja, seguimos esperando la salida, 1400 metros, se dio la salida dispareja rápidamente a Yayay, pero por la parte del centro rápidamente se va a la punta tica panameña Yayay, se le acomoda en el segundo lugar, por la parte interior está vanidosa el favorito, Titán está en la cuarta colocación, después se viene acomodando por dentro, más atrás está el pechiche, cuando faltan mil metros para la meta, adelante tica panameña, mantiene un cuerpo a Yayay presionando afuera, vanidosa está tercero Titán, está en la cuarta colocación, después está go baby go, después avanza Lido Marinosi por la parte interior, dejaron el poste de los 800 metros, adelante está tica panameña, mantiene un cuerpo a Yayay, sale a presionar afuera, en el tercero vanidosa y Titán, comienza y recibe la señal desde la cuarta colocación Lido Marinosi, se acumula en la quinta posición, cuando faltan 400 finales, adelante tica panameña, Yayay la busca, vanidosa tercero Titán, está en la cuarta posición abierto, después avanza Lido Marinosi, entran en la recta final, adelante se mantiene tica panameña, se está abriendo, por dentro a Yayay la viene a buscar, en el tercero está avanzando Titán, Lido Marinosi está cuarto, adelante se mantiene siempre tica panameña, mantiene cuerpo y medio, por la parte de adentro, ir avanzando Lido Marinosi, en el centro está Yayay con Titán, con la parte interior, Lido Marinosi y Titán, se van a la punta, cabeza a cabeza, cabeza a cabeza, por la parte de adentro, está Lido Marinosi, el ganador, sobre titán tercero Yayayay, después tica panameña, más atrás, llega el ejemplar armadillo, en las últimas posiciones, vanidosa y pechiche. Gracias.